buenas tardes o buenas noches primero que todo le doy las gracias a la empresa GLCPCB por enviarme las 10 placas por sólo 15 dólares estas son unas placas ópticas que reemplazan los micros los cuales pasan fallando mucho en las diagonales bueno por éste sería el reemplazo de esas dichas de esos dichos micros bueno miren esta es una de las placas sin ensamblar qué bonitas se ven están hechas de un excelente material qué bonitas se sienten se siente satisfactorio soldar estas placas 10 hermosas placas pasemos a ensamblar entonces aquí tenemos las placas montadas listas para ensamblar estos son los componentes e integrados y resistencias para que le vamos a poner a la placa aquí tenemos también la placa cero delay que es la que va a tener toda la funcionalidad de la palanca de la placa y los botones bueno éste es para no alargar mucho el vídeo ya aquí montamos las resistencias primero mire cómo va quedando tanto por arriba como por abajo mire un excelente trabajo listo ya está ensamblada todos los componentes en su lugar miren cómo quedó se ve muy bonita mire ya tiene todas sus leds sus resistencias su integrado todo listo para funcionar miremos a ver bueno aquí ya está instalada en la placa cero de ley con todos sus componentes listo con cableado y todo bueno ahora sí vamos a ver qué tal salen los combos en la tecna fighter no soy un experto haciendo combos solo algo básico para mostrarles a ustedes que en realidad la placa si funciona bueno ahora sí ya está instalada en la placa la placa y a me ya a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!